Aplausos 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 Para arrancar voy a indicar que me ayuden un poco Levanten la mano si me quedan más al lado antes que lo des Gracias Bueno, aunque yo personalmente por la parte del grupo que no levanto la mano este es lo que vamos para el rústico Es una de mis realidades que una frutilla se me iba a decir mejor que una chica de vida La igual de ustedes puede parecer que es lo que acabo de decir no tiene sentido Y eso es lo que vamos a hablar Según como yo veo la idea existen las realidades externas y las realidades internas y dentro de las internas las propias y las ajenas Creo que deberíamos aprender a reconocer que vivimos problemas de realidades y que todas son realidades o verdades que nosotros decidimos si queremos que influyan en nuestra vida ahora Las realidades externas tendrán a ser aquellas que no podemos cambiar como por ejemplo yo soy una persona y nadie puede creer eso ahora es el día y nadie puede creer eso Mientras que las realidades externas son un poco más complicadas porque son más personales y en su mayoría subjetivas Pero digamos, las propias tendrán ser las que tienen que ver con como yo veo la vida y las ajenas creo que se entiende que tiene que ver con como el resto de la vida desde mi punto de vista Pero bueno, cuestión es una realidad propia mía que me gustan las toquillas tal como puede ser la realidad interna de años más que la mía no me gustan las toquillas tiene que ver con lo que nos permitimos a nosotros percibir de tanto Si alguien viene ahora y me dice que yo no valgo para nada porque esa es la realidad que ahí esta persona tiene sobre mí o por cualquier realidad en su momento que haya causado que me diga eso yo puedo aceptarlo voy a recargarme como inútil o puedo no hacerlo porque yo sé qué y cuánto vale Pero a la vez esta decisión de que incorporar una realidad no siempre es consciente y voluntad De chicas me enseñaron que cuando alguien habla y que escuchar y respetar que siempre hay el candelito que las flores suenan tras un amor y que soy una buena hija ni el descomina Perfecto, todas las realidades ajenas que yo intervencí sin cuestionar y sin voluntariamente decidir ir formando mi vida con cada palabra que me decían Pero a la vez también me dijeron que la vela era alta fruta y cuando la probé no me gustó nada Entonces, esa realidad que tenía la persona que para mí me había mentido descaradamente no la acepté pero sigue siendo una realidad tan solo en la interna Hay veces que tratamos de organizarnos o de intentar creer en la realidad de alguien más ya sea por querer ser parte o buscar un mundo donde coincidamos porque no estamos conformes con nuestra idea y salimos a buscar una alterna o porque seguimos con que nuestra idea no es correcta y que la goceo al otro A mí me ha pasado que intentaba convencerme de que me gustaba hablar de la realidad de los demás Digamos, medio, objetivamente el chisme es muy común y más en los que han vivido esas cosas Entonces, al ser algo tan típico y tan social no lo que estaba hablando, yo guiaba el tema de criticarnos por los valores morales porque sabía que no hablaban intencionalmente de nadie pero aún así me chocaba y con por eso que nada decidí poner a evaluar que era realmente lo que yo pensaba sobre el tema Cuestión terminé definiendo que es mi realidad que no la paso bien, honestamente hablando sobre la vida del resto de los días del resto si lo que le pasa a este resto no me informe y que prefiero estar en situaciones en las que se habla si se pone y sin opinar sobre la vida de los demás si nadie me lo pide Esto es por más un dato de que no se refiero pero para que medio se vaya este tema hay variables internas también no quiero que se me interprete que las externas no se pueden cambiar y las internas hay variables internas que uno no puede cambiar pero si lo que puede hacer digamos es controlar como unas maranjejas yo no puedo cambiar el hecho de que no a todos les gusta como tanto pero si puedo decidir si a mi me va a hacer mal eso o si simplemente voy a estar feliz y conforme con lo que a mi me gusta y un par de personas más también La verdad es que arrancar a ver la vida así pudiendo separar qué tipo de realidad es cada cosa que me rodea me dio un montón cuando le puse toda mi voluntad a definir quién soy hoy de qué personas me quiero rodear hoy qué me hacen feliz hoy y qué es lo que quiero que la gente esté positivamente en mi vida hoy y nada es mi realidad que vale la pena dar una chance de inventarle unas cosas de esta forma también para que las haga pensar en algún rato les termine buscando algo es específicamente el que había iniciado hoy porque también como yo lo veo las cosas no se pueden quedar estáticas de una misma forma a través del tiempo nuestras mentalidades están exactamente cambiando y dependen puramente de cómo estamos viviendo actualmente y cuál es la realidad que no se puede no se puede que no se puede que no se puede ni una vez Gracias.